Bueno, aquí tenemos otra red y lo único que hay que hacer es conectar los dispositivos para que funcione Como vemos esta parte de la red formada por routers Funciona con ver, es decir, las lucecitas están verdes y nos dan El ingeniero nos da un gráfico y dice Oye, que hay que conectar los dispositivos que faltan, vete tú y los haces, ¿vale? Entonces va uno con sus cables y sus cositas Y los monta, a ver cómo los monta Esto está hecho ya, ¿vale? Entonces, aquí tenemos Que este router hay que conectarlo con este switch Y parece que hay una conexión directa, ¿no? Vamos a hacer esto más pequeñito para que se vea todo ¿Vale? De FA00 a FA01 Pues nada, le doy aquí FAETN00, aquí a FAETN01 Que es la primera que está abierta, ¿ok? Aquí FA00 a FA01, lo mismo, la verdad es que es mecánico, quiero decir que Se enchufan con cables directos y a hui No tiene mucha complicación Luego conecta este, el 03 con el 01 de este Pues aquí el 03, no el 02, con el 03 Por algo será, lo vamos a ver por qué Con el 01 de aquí ¿Vale? Ya están conectados Luego El FA00 de aquí, este ya lo tenemos FA03 con FA01 Por nada Este Con este Y ahora Tendría que hacer estas dos conexiones, ¿vale? Que son el 2 con el 2 de este y el 2 con el 2 de este Pero en este caso Cojo el cable cruzado ¿Vale? Este con este Y este Con este ¿Vale? Seguimos, mira, anda a ver Aquí tenemos Esta conexión Más ordenadores Aquí tenemos una conexión Perdón Aquí no Aquí tenemos una conexión directa De este Con este Al 6 Pues nada De este ordenador Que tiene un ensufe nada más Al 6 de este ¿Vale? Luego Vamos a ir por orden Este con este Del 0.5 a este Que tendrá uno nada más, supongo Pues del 0.5 Al servidor este Que tiene uno nada más Efectivamente Luego Esta conexión Es del 4 A este Pues venga Del 4 de aquí A este Que tiene una conexión nada más Luego Del 3 de este A este servidor Pues nada Del 3 de este Que está libre A este servidor Al único que tiene Al único que tiene Y luego De este A estos 3 que me quedan Este, este y este Este con este Este es el 3 No, este es el 5 Con el único que tiene este Y luego viene Y luego viene el 4 Con el único que tiene este Y luego el 3 De aquí Con el único que tiene este ¿Vale? Y ahora espera que converja Que debería converger Tarde o temprano Pero esto sí está convergiendo Pero esto Le está costando Bueno Vamos a estudiar un poco Esta Topología de red Donde tenemos Dos ordenadores Connected a un switch Que pueden ser los ordenadores Que están en una clase Y uno de infraestructura De routers A nivel de núcleo Esto distribuye los datos Hacia los ordenadores A nivel de núcleo Que es esto El núcleo Otro ordenador Y una granja de servidores Una granja de servidores Y un conjunto de servidores Aquí tengo servidores De DNS De direcciones Y servidores web ¿Vale? Y esto da información A todo esto Pues nada Con esto un bizcoso ¿Vale?